Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza, tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Para eso es que están las ayudas del gobierno, para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Y también le vamos a reparar su casa para que pueda vivir más cómoda. Primero tú, este programa que como se anunció ya ha atendido a más de 106.000 personas y que estamos haciendo ya casi 40 presencias a nivel nacional, es para ustedes. Y para que ustedes conozcan cada una de las instituciones del gobierno que están para ayudarlos. Por eso yo les pido que aún ustedes no estén o no necesiten algo en específico. Vayan y visiten cada una de estas instituciones aquí. ¿Por qué? Porque así ustedes se van a dar cuenta de todo lo que le ofrece el gobierno para ustedes. O para su familia cuando lo necesiten, o para sus vecinos, o para sus amigos y amigas. Estamos recogiendo todo el país y todos los barrios para hacerlo así, de esta manera. Llevar el gobierno a los barrios. Llevar el gobierno a los sectores. Llevar el gobierno a donde lo necesita la gente. Porque este es su gobierno. El gobierno de ustedes para atender los problemas y las necesidades de los que más lo necesitan. Hoy estamos aquí para celebrar la jornada de inclusión social Primero Tú, número 38, de este año 2022. Y señor presidente, hoy le tenemos la buena nueva de que aquí, en este politécnico Samuel Brito, de este sector de las 500, hemos llegado al beneficiario número 110.000. Señor presidente, muchísimas gracias en nombre de las escuelas vocacionales por un moderno autobús que usted no ha donado. Pero que no es para Santo Domingo, es para la escuela de Nagua, para cubrir el trayecto Cabrera-Nagua y Nagua el Factor, señor presidente. Quiero también informarle que el programa Tisqueya Digna completa hoy sus 21.000 personas que han capacitado. Con un dato muy importante, del 17 al 16 de agosto se han grabado 9.000. Hoy hemos grabado 13.000 del 16 de agosto hasta la fecha. Pero el dato más importante aún es con relación a las escuelas vocacionales. Hemos grabado 400.000 personas y en su gestión unas 91.000 para un 23%, señor. Gracias por ver el video.